hola 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 a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo de y muy bien amigos amigos entonces bienvenidos a una siguiente edición de Castlevania Lord of the shadows 2 recuerden que estoy jugando este juego con la tarjeta de vídeo nueva msi y estoy probando que está pero que increíble y para acá abajo me aperturo un poquito y abajo porque creo que voy a desfallecer aquí mejor no me la juego para ir para allá sigo sorprendido por la del nivel de calidad gráfica de mi nueva tarjeta de vídeo crucemos entonces ahhh que hermoso ajá pero ahora hay agua corriendo ahí lo cual me significa poder congelar esto uuuh enemigo abajo le cambiamos a esto eso destruye a este tipo venga para acá guacho oh me la jodí hop comilona donde está otro enemigo atrás ven para acá he explotado ok no me la voy a poder envolver ok no me la voy a poder envolver wuuu congelado no te quiero ni decir lo que tengo preparado es un juego divertido y se llama congelado y se llama congelado una vuelta por acá yo creo subele 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 por aquí por acá hop 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 perfecto oh buenas tardes amigos míos que se teje en el día de hoy aquí un pelín un pelín ocupé un pelín y en realidad fue como más pelines activo el ventilador que pasa es que no se activo el ventilador necesita corriente la cual todavía no tiene corriente agretaurada excelente y conversamos nosotros ah ya bien eso bien damos un poquito de congelación activale pero se active la corriente pero se active la corriente pero se active la corriente ok se activo el pulgado muy bien muy bien muy bien muy bien buena no se que significa eso pero subámonos hola amigos no te va a gustar atrás cuando te explote te lo dije te lo dije te lo dije ok bien ok bien estoy seguro que nuestro amigo como que piensa que toda la vida suerte que el tipo traspasa pare y avanza y lo llaman de alguna u otra forma el destino que tiene que llegar Esto es como que fuera parte Del mismo destino Me tiro para acá abajo, ¿qué hay? ¡Me la juego! ¡Oh, las cagué! ¿O no? ¿Es que razonemos a esta estatua? ¡Nyam! Esa cochina que se cree ¡Chao! ¡Para lo que me importa ver él contigo! ¡Oh! ¡Chao! ¡Puta! ¡Volví a estar acá! ¡Chao! Ah, pero creo que ahora como rompí Oye, estos tipos, miren Oye, dejen de respawn por todos lados ustedes No es agradable para nadie Yo me voy a colar por acá Voy a ir a regenerar un poquito De cosas Eso, y de azulito también Eso Y ahora yo me voy a subir Por acá Supongo que por aquí es la clave Y aquí Acá Aquí Allá Aquí Allá Por aquí Y por aquí Acá Aquí Acá Como si esto todo estuviera preparado Para que yo justo hubiera roto Y subido, ¿no es cierto? Oh, mira En el mismo lugar Sáltale Ah, arriba Exactamente Donde rompí yo Este tipo Tenía por acá Vamos a activar la electricidad Por acá Tico Oh, vendor Oh, tienen la caga en la biblioteca, po Buen Hay un par de ítems Ítems Interesantonas Oh, buenas tardes Dale a todos No más, Peter Dale Dale Otro menos Hop Hop Arrea Arrea, guacho Tira 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 Uda Arrea Veremos esos daños Ese mismo Igual los quiero Buena Este tipo Enflota Al parecer Oh Végale, végale, végale Végale, végale Végale, végale ¡Végale, végale, végale! ¡Oh! Venga, para acá ¡Eso! Ok Mi arma Te diste cuenta que ya tiene tu Superstar Maver Ese tipo tiene una pinta Assassin's Creed Desbloqueado una nueva Un nuevo bichito Oye Au Au Aaaaaaah Dale Dale con el latigo Puta madre Aaaaaah Toma 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 ¡Ahí Regen! ¡Fuera! ¡Arriba! ¡No! ¡Arriba! 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 ¡Ferish him! ¡Buenísima olyan! ¡No me gustó tanto! ¡Ah! ¡Cochinada nomás! ¡Cochinada que no sirve para nada, perro! No puedo pasar por acá Pero parece que puedo activar la electricidad por este lado ¡Tututut! ¡Ah! ¡Un Lore! ¡Un Loreamela! Hemos salido de acá ¡Eh! ¡Para ya se fue el tipo! ¡Vamos a seguirlo entonces! ¡Ogroma! ¡Ya la ciudad está buena! ¡Perímetro asegurado! ¡Todo en orden! ¡Bien! ¡Wow! ¡Oye! 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 ¡No quiero ofertarme a esa jugada de nuevo! ¡Oye! ¡Chao! ¿Ya saben qué? Yo digo... ¿quequiera! ¡V know... ... Anthony! yo diría que uno estas looking? ¡La semilla! ¡Oh! Tengo el nuevo poder Nueva gema del vacío Creo que no me deja subir para ningún lado Así voy a tener que rotar a esta wea No, mira, ahí hay algo Oye, sí, tipo, ¿me voy a dejar subir, amigo? ¿Me voy a dejar subir? Ya, ya, ya No, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Oh, ya! ¡Filo! Pórtela Odio A estos Tipos Ven para acá, guacho Buena ¡Ajá! ¡Au! ¡Au! ¡Espera! ¿Se revivió? ¿Se revivió? Cayó a piso Ya, cago ahora sí ¡Toma! ¡Venga, venga! ¡Hop! ¡Aaah! ¡Me tiran en pelado! ¡Voy partir, roboto! ¡Voy partir, roboto! ¡Au! ¡Au, arrea! ¡Eso! ¡Arrea! ¡No, sin tirar al juego, po! ¡Eso! Se paró de nuevo Arriba Vamos Eso Me cago Me falta uno más cochinado Que te creí weón Venga lo que hago hecho Quemao Ahora sí Ahora sí voy a dejar subir Eso era todo Me necesitaba simplemente que me dejar pasar nomás Eso era todo Ahora acá Por aquí Por acá Vámonos Hola Una caja del vacío del dolor Una varilla Dos Ah y esto solamente era esto ¿Hay otro camino? ¿Como por aquí negocio? ¿Por el lado? ¿No? No Solamente parece que el camino es para abajo Vámonos Déjate caer La rea Eso Ok La cosa por la reja no va por ahí ¿Y cómo? ¿Cómo voy para allá? ¿Cómo entro a esa wea allá? Ah Lo había pasado Eso Esto Puso Blitzcrank Blitzcrank ¡B ¡Ah! 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 ¿Va a flutar ¿Va a flotar? Muy bien Y la idea aquí es subir acá No me deja ¿Cómo diablos subo allá arriba? Por aquí Hop No, por acá A ver, de acá, acá Aquí Por acá Seguimos por arriba Buena De aquí para acá, supongo De aquí por aquí De aquí para acá Hemos llegado Parece haber un lugar ahí arriba Interesantín O sea, algún ítem o algo Hop Buena Yop Otro amarillo Distrito De las letras Hola ¿Qué acontece en este lugar? ¿Por qué estoy caminando? ¿Por qué estoy caminando? Espera, este no era mi trono ¿Qué hace cristo ahí? Be careful There is a tremendous power Close to you It's not the acolyte It's something else Something I have not vowed for The brotherhood of light It's forces affecting my abilities I did not expect this No Your sinister powers will not work here Darkness Trouds your soul What kind of abomination are you? I'll not let you pass I shall You shall not pass See It's like This is just going on This isn't going to fall ... That isn't going to do ... ¿Pero que tu crees amigo? ¿Debo romper el escudo sagrado de este tipo? No voy a fallar Lo que el cree ¡Uja! ¡Hop! ¡Wow! ¡Hop! 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 ¡Ah! Bloqueo, trasbloqueo ¡Dame tu poder! ¡Ahora! ¡Ven pues! ¡Ven pues chulo! ¡Buena, buena! ¡Me voy a pegar! ¡Una! ¡Una! ¡Al lado! ¡Fuck! ¡Buena! ¡What the fuck is that? ¡What the fuck is that?! ¡Destruir la piedra! ¡No! 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 ¡Una piedra menos! ¡Chao! ¡Una piedra menos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Una piedra menos! ¡Fuck! ¡Una piedra menos! ¡Aquí hay una piedra! ¡Ruédalo! 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 ¡Llega! 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 ¡Oh Dios santo! ¡Esa cosa con bubis! ¡Oh Dios santo! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Ahí te ves! ¿Se convirtieron en un demonio? No entendí ¡Oh! 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 ¿Cuál es la solución a esto? Escuché un bebé Y gente Hay que salvarlo Hay que dejarlo ser libres Hay sobrevivientes aquí ¡Belmont! 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 de mi sangre ilustreosa. Pensamos que te muestras. Estoy inmortal, guerrero. Algo que no te parece que entendes. Nos escondemos gente aquí que ya no han sido infectados. No sé cuánto tiempo podemos seguir. No tiempo. No. Es un antídoto a la infección. Espera. ¿Quién es que tienes? Mi nombre. No estoy solo. Te ayudas a mí. Tal vez que puedo ayudarte. Estás buscando los acolidos, ¿no? Sí. ¿Sabes dónde están? No exactamente. Pero sé cómo podemos descargarlos. Seguí a mí Muy bien Interesante giro de acontecimientos Hay una puerta Se va a abrir En 3 2 1 Puerta abierta Me demoré por un segundo más Tenemos que salir de la iglesia Seguí a mí Tenemos que continuar Reunión familiar Y muy bien Nos veremos en la siguiente edición de Castlevania Lord of the Shadows 2 Adiósito amigos míos Que estén muy bien Gracias